Las señoras de New York Los sacaron por la puerta Donde sacan la basura A ladrones y bocinas Que vienen a provocar Saben muy bien que no pueden A Nueva York visitar Saben muy bien que no pueden A Nueva York visitar No importa cuándo ellos vengan Ni cuál día ni cuál hora Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Las señoras de New York Que estaban en una esquina Se encontran a Abigail Y le gritaban bocinas Se encontran a Abigail Y le gritaban bocinas Al gordo de Abigail Le tocó su calentura Los sacaron por la puerta Donde sacan la basura Los sacaron por la puerta Donde sacan la basura A ladrones y bocinas Que vienen a provocar Saben muy bien que no pueden A Nueva York visitar Saben muy bien que no pueden A Nueva York visitar No importa cuándo ellos vengan Ni cuál día ni cuál hora Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Siempre se van a encontrar De frente con las señoras Gracias por ver el video.